Ha pasado mucho tiempo, desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti, y sigo estando enamorado Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Para que lo escuche, el magnífico Incierto Básquez, allá en Russell New Jersey Oye nada más que cumbión Te voy a extrañar, mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar la noche especial Que pasamos juntos tú y yo Si te quiero El éxito se va para Royal Mix, del sonido azteca y producciones Medina Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, 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 yo si te quiero Póngale sabor Echale roja, que yo, 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 yo Échale el magnífico Cherokee Jiménez, allá en New York, en San Francisco, Jalapesco Te voy a extrañar Mi amor de verdad Mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar la noche especial Que pasamos juntos tú y yo Si te quiero Oye qué sabor Con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, Rojas, Rojas Esa no Esa no Quítame 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 Quítame